Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre los cólicos, que es todo tipo de dolor caracterizado por fuerte opresión abdominal, espasmódico e intenso. ¿Qué está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía? Próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre. Y escríbame a mi correo hcoral arroba hotmail punto com e indíqueme el video que vio para yo ubicarme y mandarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Calle. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos en Cali o Guayaquil para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali estamos en Cali estamos en la carrera 12 901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89 60 66 3 y el mismo con el 5. El celular 3 15 55 95 95 6 3 2 y el teléfono de Guayaquil Ecuador el 2 88 21 30 y el celular 0 99 72 43 641. Y hablando de los cólicos que es un síntoma que es un síntoma que se manifiesta cuando los músculos de los órganos digestivos se contraen de forma espasmódica. Este no se presenta de forma constante y puede en ocasiones venir acompañado de náuseas, vómitos y colitis. Se habla de cólicos cuando los dolores abdominales aumentan de intensidad y se contraen y pueden repetirse con mayor intensidad. Y hay unos signos y síntomas de los cólicos que pueden presentarse con náuseas, vómitos, diarrea, otros con estreñimiento, otros pueden presentar distensión abdominal, pueden presentar hemorragias, fiebre y alta, digamos, platulencia. Para los queridos colegas que me están escuchando en los diferentes 225 países del mundo que nos siguen. Los medicamentos homeopáticos más utilizados para los cólicos son verberis vulgares, cálculo hepático, cardus marianos, colosintis, hidrastis canadienses, lespedeza capitata. Y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que individualmente muchos pacientes podrían necesitarlo, que puede ser la fórmula colitis K, la fórmula dolores generales K, la fórmula cólico hepática, la fórmula cólico intestinal o la fórmula cólico necrítico o colitis amibiana. Y los 21 antineasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba hotmail punto com. Ahí me apunta lo que usted siente, o sea, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes que tenga. Y si hay un diagnóstico de algún especialista muy importante para poder llevar a cabo la curación de su enfermedad. Y no se olvide consumir el liberador de células madre adultas. Al usted consumir las células madre hace que su propia médula ósea libere millones de células madre adultas. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a toda su zona gástrica, al hígado, vesícula, vaso, páncreas, al cerebro, a todos sus órganos, a todos sus tejidos. Para renovar y recuperar las células dañadas o destruidas en su organismo. Mejorando su calidad de salud y calidad de vida. Tome en cuenta que si usted las desea yo las puedo enviar a donde usted se encuentre. Y también si usted quiere afiliarse, nosotros lo afiliamos con mucho gusto. La afiliación no cuesta nada, es totalmente gratis. Al afiliarlo le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Comuníquese con nosotros para tener gusto de afiliarlo. Y hay unas causas de los cólicos que podría ser por alimentación inadecuada, por síndrome de intestino irritado, por cólicos durante la menstruación, por salmonella, por intoxicaciones alimentarias, por colitis ulcerosa, por úlceras gástricas, por cálculos renales, por cálculos vesiculares o cáncer del intestino. Y hay unas pruebas y exámenes que debe hacerse para confirmar exactamente cuál es la causa. Primero que todo el examen físico por su médico, el verá si le envía un eco abdominal, un análisis de sangre, análisis de orina y heces, pruebas de intolerancia alimentaria, una colonoscopia, una resonancia magnética o una gastroscopia o gastroscopia, entre otros. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el organón de Hahnemann, los poliprestos, los semipoliprestos, el de terapia floral, el bademecum de la farmacopea homofáctica, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de híbrido diagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo es acervar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas. Y mi yo médico, mi yo diabético, tomo uno, tomo dos, que trata más de 60 enfermedades graves en diabéticos. Y estando en el internet ponga Amazon.com, luego pone libros en español. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.